Amigos, se le cuenta desde la arena San Martín, me encuentro con Felino Junior, Felino Junior, primera vez en la arena San Martín y la gente te lo hace saber con ese grito y esa lucha que nos tenía al ras de la botaca. Claro que sí, para mí es un gusto estar aquí por primera vez, en Jalisco pues estoy continuamente, estoy aquí con ustedes en la arena Coliseo de Guadalajara, pero para mí es un gusto conocer una arena nueva, estar aquí en la despedida de un grande de la lucha libre, y yo contento y feliz. Tú lo has dicho en la despedida de Alcon Furia, ¿cómo te sientes el que se has invitado a hipotronizar la lucha estelar de la despedida de Alcon Furia? Ah, muy contento, porque tuve la oportunidad de platicar con él, de estar en el crecidor, me contó ciertas anécdotas, estuvimos platicando como media hora y para mí, platicar con grandes personajes de la lucha libre siempre es muy agradable para mí. Un honor tener en Guadalajara y muchísimas gracias por tu espacio y por tus palabras, Felino Junior. Claro que sí, muchas gracias, nos mando un gran saludo, nos estamos yendo pronto de nueva cuenta. Muchísimas gracias.